Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Diez pequeños autobuses Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos... ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Seis pequeños autobuses! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Diez en la cama Es hora de dormir, niños ¡Oh! No tengo sueño ¡Pues, juguemos juntos! ¡Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Así que dieron vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Uah! ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Ah! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡La canción de los números! ¡Ah! ¡Juguemos con los números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Números! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Números! ¡Números! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido es contar números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La, la, la! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Números, números, la, 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 qué divertido es contar números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Números, números, la, 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 qué divertido es contar números. Números, uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, la, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 ¿ah? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Números, números, la, 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 qué divertido es contar números. Dos, uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, la, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 y diez. Cinco monitos saltando en la cama. Hola, habla doctora Mami. Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama. Oh, no más monitos saltando en la cama. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora. No más monitos saltando en la cama. Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito. Oh, no más monitos saltando en la cama. Cuatro monitos saltando en la cama. ¡Auch! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora. No más monitos saltando en la cama. Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita. Tres monitos saltando en la cama. ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo a la doctora. No más monitos saltando en la cama. Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono. Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Papá llamó y le dijo a la doctora. No más monitos saltando en la cama. Mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono. Un monito saltando en la cama. ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo a la doctora. No más monitos saltando en la cama. Bebe mono, ba-na-na-na-na Bebe mono, ba-na-na-na-na Bebe mono, ba-na-na-na-na Bebe mono La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A conducir! ¡A conducir! ¡A conducir! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum, a escapar! ¡Bum, rum, rum, a escapar! ¡Bum, rum, rum, bebe! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum, a escapar! ¡Bum, rum, rum, a escapar! ¡Bum, rum, rum, a escapar! ¡Aaah! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Rum! Buses de colores Tubi, tubi, tuba, bus de colores Tubi, tubi, tuba, vamos Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí, los buses de colores, brum, brum La familia dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve y para ¡Guau! ¡Quiero jugar! ¿Dónde está Papi Dedo? Papi Dedo, Papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo, hermano Dedo, hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo, hermana Dedo, hermana Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué divertido! Pero, ¿dónde está Bebe Dedo? Bebe Dedo, Bebe Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y bebé dedo Somos la familia dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve y para Cinco pequeños tiburones Hola, habla doctora mami Doctora mami, los tiburones están saltando en la cama Oh, no más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuela, tuturú tiburón abuela, tuturú tiburón abuela, tuturú abuela Tres tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón papá, tuturú tiburón papá, tuturú tiburón papá, tuturú tiburón papá, tuturú ¡Auch! ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón mamá, tuturú tiburón mamá, tuturú tiburón mamá, tuturú tiburón mamá, tuturú ¡Mamá! Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón bebé, tuturú 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 ¡Bebé! La, 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 la Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las señales del bus van bling, 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 bling Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad Aquí vamos Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 por toda la ciudad El freno del bus hace ñic, ñic, ñic ñic, ñic, ñic ñic, ñic, ñic El freno del bus hace ñic, ñic, ñic por toda la ciudad Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús La 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 Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar Mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Cuidado al bajar Mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Aсudio! ¡Adiós! Gracias.